El movimiento Patria Grande y vecinos autoconvocados piden a quienes firmaron oportunamente la iniciativa para debatir el transporte público, ratifiquen su firma en caso de ser citados por la justicia. De esta manera el proyecto será viable. Visto que seguimos con este sistema de transporte totalmente deficitario y de malísima calidad para los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, hace bastante tiempo venimos impulsando el proyecto de iniciativa popular para declarar en emergencia el transporte público. En este proceso hemos reunido ya las 10.000 firmas que nos exige la legislación vigente para la presentación de iniciativas populares en el Consejo Deliberante. Se han presentado las 10.000 firmas con el proyecto en la justicia electoral de la Municipalidad de Córdoba. La jueza ya hizo en audiencia pública la selección, el sorteo mejor dicho, de los 150 firmantes que deben ratificar. Y lo que estamos esperando ahora es que los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba que han firmado la iniciativa y que han sido citados por la justicia electoral vayan a ratificar su firma. Y de esa manera estaríamos en condiciones de poder presentar la iniciativa popular en el Consejo Deliberante. O sea que de los 10.000 que firmaron, 150 han sido sorteados y son los que deben ir a ratificar. Así es, el objetivo de la iniciativa es poner en discusión el sistema de transporte que tenemos actualmente en la ciudad de Córdoba. Si vamos a avanzar a seguir privatizando, como quiere el señor Intendente, los servicios esenciales, el transporte, los residuos. O si vamos a avanzar hacia una discusión que sean servicios estatales garantizados por el Estado. Gracias.